En la hacienda San Rafael en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el lanzamiento de una de las mayores apuestas de HBO Max, el gran pastelero Bake Off Celebrity, para deleitar a los colombianos con las preparaciones de 12 celebridades queridas en el país. Pudimos ver el capítulo antes de su estreno, platiqué con alguno de los participantes para conocer los detalles detrás de su creación. Ya más adelante les voy a estar mostrando todo lo que pasó en esta noche. Por lo pronto ya están disponibles tres episodios en la plataforma de streaming, capítulos de estreno los jueves y los domingos por TNT. ¡Gracias!